Hablamos un poco, inicia el año judicial, pero ustedes en el cohete a la luna lo han iniciado hace una semana con una nota tremenda de Alejandra Dandán, publicando los audios del juez Baca, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia donde queda claro todo, pero bueno, contá un poquito Horacio, cómo siguió, porque ayer también siguieron con el tema respecto de Milagro Sala Bueno, Milagro Sala cumplió ya cuatro años privada de su libertad, en forma arbitraria Hay una declaración de Ernesto Sanz, que era el principal aliado de Gerardo Morales, en el momento en que fue detenida donde él dijo, no está bien detenida por el acampe, que es libertad de expresión, pero si Morales no hacía eso, no podía gobernar, porque había un poder paralelo Sí, y después lo corrigió con otras causas que no eran por libertad de expresión, sino por presuntos actos de corrupción Esta es la situación desde hace cuatro años, hay una dirigente social importantísima, que creó una organización con influencia en todo el norte del país y más al sur también, con un sistema de construcción de viviendas en cooperativa verdaderamente extraordinario con participación paritaria de ambos géneros en la construcción que creó además aspectos recreativos como piletas de natación para los chicos que nunca habían tenido esa posibilidad y que se bañaban en ríos contaminados sistemas de atención médica, educación, es decir, una obra comunitaria verdaderamente extraordinaria cuando llegó Macri y Morales a la gobernación de Jujuy decidieron inmediatamente detener a Milagro desarticular toda esa obra temas sobre el cual, digamos, yo escribí un libro que se llama La Libertad no es un Milagro con la colaboración justamente de Alejandro Dandán y de Eli Gómez Alcorta, la actual ministra de la mujer de los géneros y la diversidad que fue abogada de Milagro en muchas de esas causas y para hacer esto, Morales copó la justicia jujeña al mejor estilo de Menem en la nación en cuanto asumió la gobernación envió un proyecto de ley a la legislatura por el cual se aumentaba el número de miembros de la corte de cinco a nueve miembros eso se votó en tiempo récord mandó el proyecto un día fue ley al día siguiente se sancionó la ley a la mañana y a mediodía asumieron los nuevos miembros entre ellos dos de los diputados votaron en la ampliación uno de ellos era Pablo Bac que sumados a los otros dos nuevos que también eran radicales aunque no eran diputados y a la preexistente Titina Langue de Falcone que había sido parte de los acuerdos con el gobierno justicialista de Eduardo Fellner previamente lograron la mayoría en la corte que legalizó todos los atropellos que cometió el gobernador Morales yo le hice una entrevista a Morales en ese momento donde él me dijo que tenía 60 causas preparadas y que a medida que la fueran liberando a Milagro en una él iba a poner otra para sacarla de juego lo dijo con todas las letras está grabado eso fue el comienzo de una política de escala nacional Jujuy fue el laboratorio donde se puso en práctica por primera vez la sistematización que luego vendría de la persecución a los opositores políticos mediante el uso de la justicia durante el menemismo en la Argentina hubo un uso espurio de la justicia pero con muy pocas excepciones era para avalar el programa económico de reestructuración neoliberal y para proteger a los compañeros involucrados en actos de corrupción pero no para agredir a los opositores con un par de excepciones una fue Chilingo a quien luego de su confesión de los vuelos le inventaron una causa por corrupción lo tuvieron dos años preso que terminó con el juicio político y la destitución del juez y la detención del comisario que hicieron la falsa investigación y a cabalo y ya no durante el menemismo sino durante el interinato del senador Valde pero esas son las excepciones la regla era en cambio a partir de la detención de Milagro Salas comienza en la Argentina un uso sistemático de la justicia para perseguir a los opositores en algunos casos puede haber mérito para eso no podemos decir que todas las causas que se hicieron pero si está claro que en todos los casos se usó la prisión preventiva como pena anticipada eso ha sido una regla que incluso fue codificada por el presidente de la Cámara Federal Martín I. Urson con una doctrina estrafalaria según la cual exfuncionarios de un gobierno que ha sido sustituido por su antagonista conservan un poder residual para obstruir la investigación lo cual si uno ve los casos es disparatado pensemos que el caso de Amado Udú por ejemplo ¿qué poder residual tenía Amado Udú terminada su vicepresidencia para torcer la voluntad de la justicia pero además si eso fuera real hoy que arranca el año judicial tendría que dictarle preventiva a todos los funcionarios macristas que están en causas judiciales y no debería haberme si ese criterio fuera válido para exfuncionarios más válido debería ser para funcionarios corrientes al anguren sin ir más lejos durante el gobierno de Mauricio Macri por supuesto por suerte no hay un ánimo vengativo en las nuevas autoridades y por el contrario se ha acelerado la puesta en ejecución de una previsión del nuevo código procesal penal de la nación por el cual hay nueve puntos que justifican una prisión preventiva absolutamente restrictiva y hay nueve medidas previas alternativas a la prisión preventiva que deben aplicarse en lo cual por supuesto Cambiemos coincidió rápidamente porque esta decisión se tomó fue una iniciativa de la entonces oposición y actual gobierno a la cual rápidamente adhirió Cambiemos porque muestra un cambio de actitud es decir no hay un ánimo de persecución ahora el caso de Milagro Sala que fue el primero no ha tenido modificaciones desde entonces salvo por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por razones de riesgo para su vida por el trato que estaba recibiendo en la cárcel de alto sufridero determinó que debía darse una medida alternativa que podía ser o la libertad o la prisión domiciliaria y la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó ratificó esto y el gobernador Morales determinó la prisión domiciliaria ahora con el cambio de gobierno comienza a resquebrajarse la cohesión del gobierno de la provincia de Jujuy en primer lugar la provincia de Jujuy sufraga con recursos propios apenas el 15% de sus ingresos el resto son transferencias del Estado Nacional y dentro del gobierno nacional el presidente Alberto Fernández ha sido consistentemente y mucho antes de su acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner un defensor de la libertad de Milagro Sala es uno de los dos dirigentes políticos de primera línea que visitaron a Milagro Sala en la cárcel de alto sufridero el otro es Alberto Rodríguez Sá Alberto Fernández dijo con toda claridad desde aquel momento que Milagro Sala debía recuperar la libertad y lo ha ratificado durante su presidencia es un tema pendiente de resolución Morales sostiene que la justicia es independiente y que en consecuencia él no puede hacer nada eso ha quedado su falsedad ha quedado demostrada por estas revelaciones de Pablo Baca en realidad estaban demostradas mucho antes pero lo de Baca digamos le pone un corte un sesgo definitivo Baca asumió la presidencia hace un par de meses cuando Morales forzó la renuncia no a la corte pero a la presidencia del Superior Tribunal de Titina Lange de Falcone que era su socia que era su abogada que era su amiga que era su representante en la justicia porque es una señora demasiado brutal que dice cosas absolutamente inconvenientes es peor que Mirta Legrán y ella dijo que de ninguna manera iban a dejar en libertad a Milagro Sala entonces Morales la corrió de la presidencia y asumió Pablo Baca asume Pablo Baca y en un diálogo con una amiga personal dice con todas las letras que Milagro está presa no por haber cometido delitos sino porque lo molesta Morales porque Morales quiere sacar de la cancha a una lideresa opositora y además dice cosas específicas sobre Milagro dice me tiene seco las bolas con Milagro lo que pasa es que si la dejan en libertad van a empezar de nuevo los cortes y la queman neumáticos es decir razones absolutamente políticas que no tienen nada que ver con la comisión de delitos bueno a raíz de esto esto ha sido en Jujuy un escándalo grande incluso los diarios comerciales más importantes de Jujuy le han dado la tapa mientras la prensa nacional se ha hecho la desentendida como es costumbre la prensa los funcionarios nadie quiere venderse nadie quiere decir nada hubo algunos diputados que si están acompañando si hubo Yasky ha promedido un proyecto de ley para la intervención del poder judicial de Jujuy pero en la legislatura de Jujuy avanza un pedido de juicio político contra Baca que tiene posibilidades de éxito porque se partió el frente interno es decir en Jujuy es la única provincia donde la alianza Cambiemos no se formó solo con el macrismo y la UCR sino también con el masismo en la convención de Gualeguaychú del año 15 Ernesto Sanz planteó la alianza con Macri pero Morales planteó que fuera con Macri y con Massa la convención votó en contra de eso pero autorizó a Morales a ponerlo en práctica en Jujuy bueno ahora los diputados de esa fracción están desertando de esa alianza y apoyan también la posibilidad de juicio político a Pablo Barca con lo cual se abre una perspectiva de modificación de esta situación yo creo que es absolutamente insuficiente ayer en el Juego de la Luna Julio Mayer escribió una columna que dice sigo sin entender y dice como le pronunen el juicio político al que dice que hay una intromisión del poder ejecutivo del poder judicial y no al que se entromete así como le hace el juicio político a Baca por confesar pero no Morales que es el confesado bueno yo creo que este tema va a seguir creciendo la detención de Milagro es absolutamente aberrante y bueno Morales lo invita a Alberto a a ir a la provincia para ver algunos proyectos vinculados con la explotación del litio y su industrialización y Alberto le dijo yo voy a Jujuy pero voy a visitar a Milagro no, no me podés hacer eso están en ese punto como presidente están en ese punto que fuerte sería que el presidente la visite bueno se lo dijo a Morales se lo dijo a Morales le dijo yo voy a ver lo del litio pero si voy a Jujuy voy a visitar a Milagro no me podés hacer eso bueno están en ese tira y afloje en este momento tremendo bueno